Capítulo 7 La batalla estaba afrontando el punto más crítico. Los soldados de la marina dejaban sus vidas por hacer valer las órdenes del gobierno mundial. ¿Pero acaso valdría la pena perder tantas vidas solo por eso? Ante los ojos de Kobe podía observarse un escenario oscuro para ambos bandos. Múltiples cuerpos sin vida yacen en el campo de batalla. Personas que jamás volverán a ver a sus familias, a causa de perderlo todo en una guerra sin sentido. El joven marina estaba muy frustrado debido al accionar del gobierno mundial. La guerra en Marineford no tenía razón de ser, simplemente se estaba llevando a cabo para ostentar el gran poder de los cinco ancianos. Así que, básicamente se puede perder más de 50.000 vidas en algo tan estúpido como el ego del gobierno mundial. Pero cuando pequeñas aldeas como la de Kobe solicitan su ayuda con una flota, ¿se niegan rotundamente? Las cosas no quedarían así. Quizás no tenga el poder suficiente para detener esta batalla. Pero al menos Kobe tiene una fuerza de voluntad inquebrantable, que siempre le hará seguir el camino correcto. Lo siento, vicealmirante Garp, usted me enseñó siempre a cumplir la ley, pero no puedo hacerlo viendo esto. Pensó Kobe con determinación, mientras recordaba a su jefe, quien fue la persona que le enseñó todo lo necesario para enfrentar el mundo pirata. Seguidamente, podemos ver como Kobe salta hacia la primera línea de batalla, para evitar aquellos combates innecesarios que solamente acumularían tumbas en el cementerio. A continuación, observamos los primeros movimientos de Sengoku, almirante de flota, principal estratega y líder de la marina. Llegó la hora, ejecuten a puño de fuego Ace, ordenó Sengoku. A continuación, los guardias tomaron sus armas, y se prepararon para llevar a cabo la orden del almirante de flota. Los piratas de Shirohige ganaban terreno rápidamente, pero aún se encontraban muy lejos de la ubicación de Ace. Por lo tanto, no llegarían a tiempo para salvarlo. En un último intento, Luffy grita con todas sus fuerzas al ver cómo estaban a punto de matar a su hermano frente a él. Esta situación de desesperación permite al capitán de los sombreros de paja despertar su haki, dejando inconsciente a los guardias. De esta manera, Ace es libre, y empieza a luchar junto a Luffy para intentar escapar. Acto siguiente, Sengoku se enfurece, y decide ponerse serio, ya que jamás permitiría que unos simples novatos insulten el honor de la marina. De inmediato, el almirante de flota se posiciona delante de Ace y Luffy, para posteriormente utilizar los poderes de su fruta del diablo y adoptar la forma de un Buda gigante. Seguidamente, Sengoku simplemente levantó su puño, y liberó una poderosa onda de poder que mandó a volar a todos los que se encontraban cercanos a él. Malditos mocosos, ni siquiera pueden mantenerse de pie, y creen que van a poder escapar de mí, afirmó Sengoku. Mientras se acercaba, paso a paso, a los hermanos piratas que estaban intentando levantarse. Pero la potente presión del poder del almirante de flota, les impedía lograrlo. Toda esta situación es observada por Shirohige a lo lejos, quien ordena a sus hombres que se reagrupen. Padre, ¿qué intenta hacer? Preguntó Marco. ¿Quién era el único que se había percatado que la orden de Shirohige era bastante extraña? Voy a proteger a todos mis hijos, así sea lo último que haga, respondió con una sonrisa Shirohige, para posteriormente comenzar a utilizar sus poderes, aplastando a todos los soldados a medida que pasaba por al lado de ellos. De esta manera, Shirohige se abrió paso rápidamente hasta llegar con Sengoku, para atacarlo con su poderosa habilidad. Rápidamente, un poderoso choque de puño se da en el lugar. ¿Cuál prevalecerá? ¿La fuerza de terremotos de Shirohige o el gran poder físico de la fruta del diablo de Sengoku? Toda la isla junto con el océano temblaba, producto del brutal intercambio de golpes entre estos dos monstruos. Seguidamente, parte del terreno de Marineford comienza a agrietarse, una clara señal de que el lugar no soportaría mucho más. Maldito Shirohige, ¿acaso quieres matarnos a todos? Preguntó Sengoku, mientras ejercía toda la potencia de sus golpes. Haré lo que sea necesario para salvar a mis hijos. Shirohige utilizó su máximo poder para mandar a volar de un puñetazo al almirante de flota contra el cuartel general de la marina, destruyendo el edificio en dicha acción. Todo parecía haber terminado. El pirata más fuerte del mundo se había cargado a todo el ejército con su líder, pero justamente por estar tan concentrado luchando con Sengoku, no se precató que otro de los almirantes se acercó hasta la ubicación de Puño de Fuego Ace y Luffy. Frente a ellos, se encontraba Sakazuki y Akainu, el más cruel de todos los almirantes. De esta manera, comienza a insultar a Shirohige, afirmando que es un perdedor de una era anterior. Ante esto, Ace se enfurece y decide atacar al almirante, pero rápidamente comienza a quemarse, ya que la habilidad de Akainu es superior a la suya. Aprovechando la derrota de Puño de Fuego, Sakazuki decide ir por Luffy, pero en el último segundo, Ace se interpone para salvar a su hermano. El almirante atraviesa el pecho de Ace, quemando sus órganos y condenándole a la muerte. De inmediato, Puño de Fuego comienza a sonreír y abraza a su querido hermano para agradecerle por todo lo que hizo por él. Luffy comienza a llorar con todas sus fuerzas, entrando en un profundo estado de shock que lo dejaría inconsciente. La muerte de Puño de Fuego Ace era un símbolo, ya que eso demostraría que ni siquiera la tripulación del pirata más fuerte del mundo podría oponerse a la ley. Los desgarradores gritos de dolor de sombrero de paja llegaron a oídos de todos en el campo de batalla, incluidos los de nuestro protagonista rubio. Naruto simplemente miraba desde el cielo con mucha tristeza, ya que no pudo hacer nada para evitarlo, debido al combate intenso que estaba llevando a cabo contra Sasuke. Te dije que no podrías salvar a todos, se burló Luchiha al observar desde las alturas la muerte de Puño de Fuego Ace. El Uzumaki no respondió y prosiguió con el combate lanzando una poderosa Bijudama hacia Sasuke, quien se defendió con el escudo del Susano. Rápidamente, Naruto se posiciona detrás de Luchiha y activa su modo sabio de los seis caminos, con la finalidad de vencer a su oponente en un solo movimiento. De esta manera, nuestro protagonista rubio saca a la luz, luego de mucho tiempo, a Kurama en modo Asura, permitiéndole obtener seis brazos y tres cabezas. Seguidamente, Naruto utiliza todas las reservas de chakra que le quedan, para crear más de mil clones de sombras, que se van a dividir por diferentes puntos de Marineford, para compartir su chakra con los heridos y ayudar en lo que sea necesario. Oye, Naruto, ¿estás seguro de esto? En este lugar hay más de 50.000 personas, incluso nuestro chakra tiene su límite, dijo el zorro de las nueve colas, muy preocupado por su compañero. Agradezco tu preocupación, Kurama, pero soy el Hokage, y debo protegerlos a todos, dijo muy seguro el Uzumaki. Tarado, no estamos en Konoha, no tienes la obligación de proteger a nadie, insistió el Kyuji. Un Hokage tiene el deber de cuidar a todas las personas, sin importar la aldea o dimensión donde se encuentre. Naruto remarcó su decisión. Kurama suspiró ante las acciones del Uzumaki, ya que simplemente sería una pérdida de tiempo intentar hacerlo cambiar de opinión. De acuerdo, Naruto, solo déjame aconsejarte que derrotes rápido ese emo vengador, para que no caigamos fatigados por la falta de chakra, recomendó el Kyuji. No te preocupes, Kurama, planeo vencerlo con mi próximo ataque, afirmó nuestro protagonista rubio, dispuesto a llevar su cuerpo hasta el límite. No se olviden de suscribirse, y además, pueden dejar en la caja de comentarios qué tipo de fanfics les gustaría que hiciera en el futuro. Muchas gracias, y hasta la próxima.